Hola Ana, te he dado este teléfono para tu cumpleaños. ¡Guau! ¡Muchas gracias, Ana Laura! Como acabas de observar en la situación anterior, el día de hoy hablaremos sobre las expresiones útiles para expresar sorpresa en inglés. Así tenemos You're joking You're kidding Estás bromeando Es en charla Estas expresiones transmiten el mensaje de incredulidad hacia lo que te acaban de contar ¡Oh my God! ¡Guau! Las expresiones para expresar sorpresa también nos sirven para transmitirle al otro el mensaje de que quieres más información con respecto a lo que te acaba de contar. Así tenemos ¿Qué? ¿Really? ¿Seriously? ¡No way! No hay manera de que lo que me acabas de contar sea cierto. I thought I'd seen everything. Pensé que lo había visto todo. Esta expresión la utilizas sobre todo cuando suceden o te cuentan cosas que nunca te hubieras imaginado y por tanto son algo extrañas para ti. Estás tan sorprendido que te has quedado sin palabras. Es muy importante que preste atención a la entonación. Cuando la entonación sube Estás expresando sorpresa. Pero cuando la entonación de las mismas palabras baja Estás expresando sorpresa mezclada con disgusto. Espero que este contenido te haya gustado mucho. Que te haya sido útil. Regálame un like. Coméntalo. Compártelo. Y sígueme en mis otras redes sociales. I hope you enjoyed this video. Thanks for watching it. Take care. Bye.